A pesar de que en México el jaguar está catalogado como una especie en peligro de extinción, Michoacán carece de un catálogo de clasificaciones, lo que impide saber el nivel de riesgo de este felino que actualmente, según expertos, sólo tiene presencia en seis municipios de los 113 del Estado. Bueno, en México se considera en peligro a nivel nacional, sin embargo a nivel Estado no existen clasificaciones a nivel Estado, pero Michoacán está, hasta donde sabemos, catalogado como un lugar donde la especie va en franca decadencia. A nivel nacional, el jaguar tiene presencia en 19 estados, pero su belleza exótica es una de las principales causas de que el felino tenga al hombre entre sus principales depredadores, situación que sumada a los problemas ambientales lo ha llevado a una grave merma de ejemplares. Desafortunadamente estamos todavía en una situación en que mucha gente aún no lo protege, no lo respeta y a cualquier oportunidad lo disparan. En Michoacán existe un registro de 503 unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, de las cuales 140 se encuentran en la zona de la Sierra Costa, donde pobladores se dedican a la protección de especies como el jaguar, que ha ido en decadencia de ejemplares. Aproximadamente 140 se ubican en la zona de Sierra Costa, que es la Arteaga, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío. Principalmente se dedican a la conservación del pecarí, del ciervo rojo y del venado cola blanca, aunque también tenemos de iguana negra. Hay específicas, como les decía, de venado, por ejemplo, pero hay mixtas también donde tienen venado y ciervo rojo. Entonces se trata también de conservar especies que se encuentran en peligro de extinción. ¿Cuántas veces se encuentran en peligro de extinción? Tenemos la iguana, que ya también el cocodrilo, que están también, hay una uma de cocodrilo en Lázaro Cárdenas, pero también es flora, también tenemos orquídeas, tenemos hongos. Luego de que un venado cola blanca falleciera entre sus brazos deshidratado y por hambre, cuando cazadores mataron a su mamá, Celso, Franco, Zúñiga y sus siete hijos determinaron hace seis años registrar sus 500 hectáreas de ejido para proteger a especies en peligro de extinción. Que se enojan porque uno les evita que no hagan eso, únicamente que cuando quieran algún venado, un jabalí, que nomás nos digan y nosotros de buen corazón se los regalamos, pero con todas las medidas que se tienen que tomar. No matar las venadas y menos cuando ahorita que están en tiempo ya de reproducirse y pues que maten venados de cuatro puntas ya hacia arriba venado adulto y conservar todo lo chiquito. Actualmente solo se tiene registrada la presencia de jaguar en los municipios michoacanos de Aquila, Cualcomán, Arteaga, Churumuco, La Huacana y Coahuayana. Para Cualtar TV, Sandra Saenz.